En nuestro país las tres sustancias principales consumidas son alcohol, tabaco y marihuana. Nuestro país viene realizando un proceso de cambio del marco regulatorio en relación a la producción y a la adquisición de la marihuana porque la marihuana no es en sí una sustancia, nunca fue un producto ilícito en su uso, pero sí en su producción y en su distribución y es en lo que Uruguay ha venido trabajando en los últimos tres años. Pero tenemos la convicción de que eso es un importante avance porque la temática de las drogas debe sacarse de los conceptos jurídicos legales y debe incluirse en salud. Bueno, las edades son desde la adolescencia hasta la edad adulta porque una de las sustancias que frecuentemente más se utilizan es alcohol y tabaco. El tabaco es de las sustancias psicoactivas, es la única que en el Uruguay ha venido teniendo una disminución en los nuevos casos de personas que se inician en el hábito de fumar. La única sustancia que ha disminuido y eso se vincula con las leyes restrictivas que fueron elaboradas en el gobierno anterior del presidente Vázquez. Porque uno cuando habla de drogas siempre piensa en cocaína y en sustancias de tipo pastillas, éxtasis y en realidad esas sustancias tienen un consumo francamente más bajo.